En solo un mes, poquito menos de un mes, la televisión dominicana y por ende RTVD, este Canal 4, estarán cumpliendo 71 años de haber lanzado su primera señal pública. Y la televisión se crece con esta nueva imagen, estos nuevos contenidos de RTVD, Canal 4. De entonces a esta parte, ha sido una historia evolutiva, interesante, con figuras icónicas. Y una de ellas, tenemos el privilegio de disfrutarla, es nuestro referente, es objeto de admiración y de gratitud también. Está desde entonces en la televisión. Hablo de María Cristina Camilo, veámosla. Esto comenzó como un sueño, pero un sueño en el cual nos involucramos todos. Iniciamos nuestras operaciones oficialmente el primero de agosto de 1952, marcando el hito de ser la primera planta de televisión del país y la tercera de América Latina, con el programa de comedia Romance Campesino. En el 1942, fuimos la empresa radial La Voz del Yuna, con sede en la ciudad de Bonao. Y para el año 1946, se trasladó la radiodifusora a la capital para tener cobertura nacional y cambiando de nombre en 1949. El circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día primero de enero del año 1949 por la siguiente designación. La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. En realidad escuchamos a María Cristina, pero es como verla, porque aquella adicción, aquella entonación y modulación, enamoran y dibujan toda una imagen y es imposible desligar la televisión local de ella y de su voz. ¡Gracias! ¡Gracias!